Este no es su sitio. Este tampoco es su sitio. Definitivamente, este no es su sitio. ¿Y ella qué hace aquí? No hay nada peor que estar en el sitio equivocado. Más de la mitad de la materia orgánica que generamos la depositamos en el contenedor de resto. Y ese no es su sitio. Para aprovechar la materia orgánica y proteger el medio ambiente, es nuestro deber depositarla en el contenedor marrón. Este sí es su sitio. Gracias.